No soy mafioso, pero me siento como si fueran Ando en mi tronco, escucho corrido De malandrita si me acelera La adrenalina me sube al cien, pero no la riego Soy respetado, no soy bandido Y por las viejas soy bien querida Me dicen el vato loco De loco no tengo nada Unos me dicen el foco porque ya no tengo pelo Otros me dicen pirata, me quedo con el primero Vato loco, vato loco, ese me gusta de corazón También las gorras me tienen un sobrenombre chido Soy el tres mechos con gran querido Porque en la neta estoy bien pelón Yo soy de rancho, pero ya me estoy civil y sano Fin de semana, salgo a los andros Me gusta bailar el reggaetón Me dicen el vato loco, de loco no tengo nada Unos me dicen el vato loco, de loco no tengo nada Unos me dicen el vato loco, de loco no tengo nada Unos me dicen el vato loco, de loco no tengo nada Unos me dicen el vato loco, de loco no tengo nada Unos me dicen el vato loco, de loco no